¿Cómo llegamos de esto, a esto, a esto, a esto? ¿Sabes de dónde vino tu Biblia? Sin saber la historia de dónde vino tu Biblia, ¿cómo podrás defender tu fe que está basada en ese libro? La Biblia es un libro inigualable y merece nuestro interés, atención y dedicación. Este video será una introducción panorámica de algunos testigos importantes a través de la historia que nos ayudan a llegar a tener mejor confianza en la preservación del texto bíblico. Será el primer video en una serie que presentará con mucho detalle los distintos manuscritos y publicaciones del Antiguo Testamento. También esta serie establecerá una base para poder entender la ciencia de comparar y evaluar los diferentes manuscritos como testigos. Trataremos solamente de la transmisión del texto de la Biblia hebrea, no será la historia del Nuevo Testamento. Para entender esta historia de la transmisión del texto del Antiguo Testamento, se necesita entender la importancia de los testigos. Cuando hablamos de un caso judicial, los testigos son sumamente importantes para la decisión final. La decisión de qué es la verdad y quién está diciendo la verdad. Si hay más testigos que dicen lo mismo, tenemos más confianza de que su historia es la verídica. También tenemos que considerar qué tipo de testigo está dando testimonio. Si es alguien que estaba justo donde pasó el asunto en cuestión, tendemos a considerarle más fiable que alguien que solo escuchó de otra persona lo que pasó. Si el testigo es mayor, tal vez tendemos más a confiar en su testimonio que en el testimonio de un niño. Y si escuchamos el testimonio de un hombre de reputación intachable, tendemos a pensar que lo que dice es más creíble. Lo mismo pasa cuando estamos considerando los manuscritos antiguos de la Biblia. Todos son testigos, y algunos son mejores testigos que los otros y con diferentes fortalezas. Pero vamos a ver que, a pesar de sus diferencias de edad y calidad, concuerdan de una manera sorprendente. El término manuscrito se refiere a algo que está escrito a mano. Como no había fotocopiadoras o imprenta en el mundo antiguo antes de 1440, los escribas tenían que copiar todo a mano, y podría tomar hasta dos años o más para copiar un solo libro. Estos escribas solían usar papiro o pergamino, este último hecho de cuero animal. Así que ya podemos empezar con la historia de la transmisión del texto del Antiguo Testamento, que es una historia de los testigos principales que testifican de la preservación fiel del mensaje de lo que fue entregado a Moisés y a los profetas. El primer testigo que queremos mirar se llama la Septuaginta. También se conoce por su abreviatura, que es 70 en romano, que se refiere a una leyenda relacionada con ese texto. En futuros videos hablaremos un poco más sobre esta leyenda, pero la historia más probable comienza en Egipto hace más o menos 2300 años. Allí vivían muchos judíos en una ciudad llamada Alejandría, en donde para esa época se hablaba mucho griego, y los judíos que vivían allí tuvieron que adaptar el idioma y cultura de su alrededor. Muchos latinoamericanos han pasado por circunstancias semejantes cuando se mudan a otro país como los Estados Unidos o Canadá. Y como suele pasar, después de generaciones, estos judíos empezaron a olvidar su lengua materna, el hebreo. Como consecuencia, ya no podían leer la palabra de Dios, escrita originalmente en hebreo. Por consiguiente, se supone que algunos decidieron que era necesario traducir la Biblia al griego. No sabemos quiénes, pero comenzaron a trabajar varios traductores, y a través de los años produjeron la primera traducción de la Biblia que conocemos. Y entonces los jóvenes que solamente hablaban el griego podían escuchar, entender y disfrutar de la palabra de Dios en un idioma que entendían. Así que ya conocemos el trasfondo del primer testigo, la Septuaginta. El segundo testigo se descubrió en el siglo XX y tiene una edad de 2150 años. En 1947, dos pastores hallaron por casualidad unas cuevas en el desierto de Qumram, mientras perseguían a una de sus cabras. Dentro de las cuevas fueron encontrados unos rollos, los cuales se cree que fueron ocultados por un grupo religioso llamado Esenios, para preservarlos de la guerra de los romanos contra los rebeldes judíos en aquellos años. Estos rollos estaban escritos en hebreo, y representan casi todo el texto de la Biblia hebrea. Este descubrimiento fue tan importante, porque hasta aquel entonces el manuscrito hebreo más antiguo disponible tenía solo mil años de edad. Estos conocidos como rollos del mar muerto, confirmaron que el texto actual en que se basaban las traducciones de la Biblia era más semejante al original de lo que todos se imaginaban. Había muchas diferencias insignificantes, algunas diferencias mayores, pero en todo lo importante se había preservado de una forma extraordinaria. El tercer testigo que queremos mirar viene del trabajo de un hombre llamado Jerónimo. En el cuarto siglo después de Cristo, el papa Damaso pidió a Jerónimo que corrigiera la antigua versión latina de la Biblia. Esta traducción antigua se había basado en el texto de la Septuaginta, y por consiguiente era una traducción de una traducción. Y el papa quería una versión que se basaba en el texto original, hebreo. Jerónimo se mudó a Belén y allí pasó varios años, aproximadamente entre el 389 y el 405 después de Cristo, haciendo una nueva traducción del Antiguo Testamento directamente del hebreo. Su traducción, que llegó a conocerse como la Vulgata, palabra que significa popular, llegó a ser la versión católica oficial latina de la Biblia. Al igual que la Vulgata y la Septuaginta fueron traducciones de la Biblia hebrea, el cuarto testigo, la pechita siriaca, fue una traducción al siriaco. Hace más o menos 1700 años, los cristianos de Siria deseaban su propia traducción de la Biblia y produjeron lo que llamamos hoy la pechita. Es un testigo importante en la historia de la transmisión del texto bíblico, pero desafortunadamente no se sabe mucho más de los detalles acerca de su origen. En esta historia entra otro testigo, esta vez de Babilonia. Hace 1800 años, habían judíos que habían quedado en Babilonia y que hablaban arameo. Para preservar la palabra de Dios en una forma que pudiesen entender, produjeron diferentes traducciones perifrásticas o interpretaciones en arameo. Estos llevan el nombre de Targumes hoy en día. El nombre Targum significa interpretación. Un ejemplo de la libertad que tomaron los autores de los Targumes puede verse en el Targum de Jonatán en Jeremías 10.11. Este pasaje solo tiene 10 palabras en el original, pero en el Targum hay 57 palabras. Aunque son interpretaciones, los autores estaban mirando manuscritos hebreos muy antiguos y nos da evidencia importante para llegar al texto original. El testigo más conocido es el texto masorético. Hace más de mil años, un grupo de hebreos piadosos sintieron la carga de preservar el texto de su Biblia con más cuidado y exactitud. Así que desarrollaron un sistema de copiar y marcar la pronunciación histórica de las palabras para que no se perdieran en las generaciones futuras. Estos escribas, con esta disciplina, llegaron a conocerse como los masoretas. Los masoretas inventaron un sistema de vocalización para el texto hebreo, que hasta ese momento se escribía sin vocales, y establecieron reglas para la transmisión fiel del texto bíblico tal como existía en su tiempo. El resultado fueron manuscritos sorprendentemente fieles y de calidad superior. La mayoría de las traducciones antiguas, como la Reina Valera, se basaban en este testigo, llamado el texto masorético. El manuscrito más completo que sobrevivió de los masoretas fue el texto Leningradensis, que tiene una edad de 1,100 años. Se llama Leningradensis porque se ha guardado en la ciudad de Leningrado, en Rusia, desde 1863. El tomo que contiene este texto es conocido como la Biblia Hebraica Stuttgartensia. El último testigo en este grupo se llama el Pentateuco Samaritano, que representa solamente los primeros cinco libros del Antiguo Testamento. Según la tradición samaritana, los samaritanos representan el verdadero Israel del que otros se separaron. Asimismo, la tradición samaritana sostiene que el Pentateuco Samaritano es la versión genuina de la Torá, fielmente preservada a través de los siglos por los samaritanos, y que se remonta a Abisúa, bisnieto de Arón, hermano de Moisés. El Pentateuco Samaritano está escrito en el idioma hebreo, pero con el alfabeto samaritano. Este alfabeto difiere del alfabeto hebreo y fue la forma en general usada antes del cautiverio de Babilonia. El manuscrito más antiguo que tenemos hoy en día data del siglo XIV después de Cristo. Así que, en resumen, los testigos principales de la Biblia hebrea, conocida por muchos como el Antiguo Testamento, son estos. Primero, la Septuaginta. Es una traducción muy antigua. Segundo, los rollos del mar muerto, escritos en hebreo, también antiguo. Tercero, la Vulgata, una traducción. Cuarto, la Pechita, que también es una traducción. Quinto, los Targumes, que son interpretación. Sexto, el texto masorético, escrito en hebreo, mil años más joven que los rollos del mar muerto. Séptimo, el Pentateuco Samaritano, escrito en hebreo con un alfabeto distinto. Tal vez te puedes preguntar, ¿cuál es más fuerte o confiable? La respuesta no es tan sencilla, sino que tenemos que tomar en cuenta todos los testigos para llegar a entender qué fue lo que escribieron los autores originales. La disciplina de pesar y analizar la evidencia de cada testigo se llama crítica textual. Es una ciencia parecida a lo que hacen los detectives considerando la evidencia disponible para alcanzar la verdad de lo que pasó. Cada copia de manuscrito inevitablemente contiene errores. Hay miles de diferencias entre los testigos mencionados aquí, pero esto no debería espantar a los que creen en la Biblia. Al contrario, cuando miramos los errores o diferencias, la gran mayoría son insignificantes. Y porque tenemos tantos testigos, los estudiosos pueden intentar reconstruir lo que escribieron los autores originales. Además, las pequeñas diferencias que hay entre los manuscritos no afectan ninguna doctrina del judaísmo o del cristianismo. Un ejemplo de nuestra vida cotidiana son los mensajes que mandamos por teléfono. Siempre estamos mandando y recibiendo mensajes manchados con errores tipográficos. Por ejemplo, voy a la tienda esta tarde. Este mensaje tiene dos errores obvios. Voy tenía que ser voy y trde tarde. Pero no nos preocupan mensajes así porque sabemos que todos nos entienden, a pesar de los errores. Son errores insignificantes. Todo se puede entender por el contexto y con un poco de lógica. De la misma forma, vemos que muchos de los errores cometidos por copistas de la Biblia, a través de los siglos, son insignificantes. Con un poco de trabajo, lógica y comparación de los testigos, podemos entender lo que decía el original. Una vez enseñé este concepto a niños pequeños en la escuela dominical. El primer día, todos fingieron ser escribas. Teníamos dos equipos. Cada equipo empezó con una persona que copiaba Isaías 33 del 2 al 6. Cuando esa persona terminaba, la siguiente persona de cada equipo copiaba lo que acababa de copiar. Y así siguieron turnándose para copiar lo que había copiado la persona que tenían delante. Todos cometieron errores en la transmisión del texto. Aunque fue un experimento simple y en inglés, todavía se puede ver en las imágenes qué tipo de errores cometieron. Luego esperé una semana para que se olvidaran de todo sobre el versículo que habían copiado. También estaba en inglés antiguo, que les costaba recordar. Y luego, cuando regresaron, le di a cada equipo los manuscritos que el otro equipo había trabajado en copiar. Y les dije, ahora ustedes son detectives. Tienen que trabajar juntos para ver a todos los testigos de manuscritos y averiguar lo que decía el manuscrito original. Y créanlo o no, los niños pudieron descubrir lo que decía el original al mirar toda la evidencia manuscrita que les di. ¿Por qué fue esto posible para los niños? Porque la mayoría de los niños no cometieron los mismos errores. Y la mayoría de los errores fueron fáciles de explicar con un poco de lógica. Entonces, mi punto es que si estos niños pudieron resolver esto, entonces podemos confiar en que los eruditos bíblicos capacitados pueden hacer un buen trabajo al descubrir cuál era el texto original de la Biblia a partir de toda la evidencia que tenemos a lo largo de los siglos. Al mismo tiempo, no es nuestra intención simplificar demasiado los retos que hay en este trabajo. Hay varias diferencias que nadie ha podido resolver y se complica todavía más por las diferencias en las lenguas de los testigos. Otro factor desafiante es que estamos tratando con lenguas muertas y muy antiguas. Y a veces simplemente no entendemos lo que quieren decir algunos textos. Reconstruir el texto original de la Biblia muchas veces no es pan comido. Muchos manuscritos son muy antiguos y tienen daños, así que muchos pasajes se tienen que descifrar con cierto esfuerzo y las técnicas más avanzadas. La distancia histórica de 2000 años también causa que no podamos decir con certeza cuál era el texto original en cada caso. Así que es importante ser honestos sobre este tema, que a la vez muchas variantes textuales son insignificantes y varias son extremadamente difíciles de solucionar o entender. En este momento, vale la pena pensar teológicamente en la transmisión textual. A lo largo de los siglos, se ha visto la existencia de variantes textuales como un peligro o un argumento en contra de la noción de la naturaleza divina de las Escrituras. Las personas que ven variantes en el texto como un peligro han surgido con una variedad de soluciones, y muchas veces terminan diciendo que la Iglesia tiene más autoridad que la palabra. Otros, con una actitud más despectiva hacia cualquier noción de inspiración divina, dicen que las palabras de la Escritura no pueden haber sido completamente inspiradas sin estar completamente preservadas. Su argumento va así. Si Dios realmente inspiró el Antiguo Testamento, también habría preservado cada palabra y detalle con exactitud. Las respuestas a estas preguntas no son fáciles, y a la vez podemos preguntarnos, ¿qué se puede aprender sobre Dios y sobre las Escrituras asumiendo que Dios ordenó que ocurriera la variación? En esta misma línea, un profesor llamado Dr. Randy Leady comenta lo siguiente, Si tuviéramos los originales en sí mismo, las mismas piezas de papiro que Pablo usó para escribir romanos y efesios, por ejemplo, o si ninguna copia contuviera ninguna variante textual, experimentar el poder de la Biblia aún requeriría que hiciéramos exactamente lo que hacemos ahora. Buscar la sabiduría de las Escrituras como un tesoro escondido, interpretar con cuidado, comparar las Escrituras con las Escrituras y hacer una aplicación personal relevante. Mis propias debilidades como lector me exponen a malentendidos mucho más importantes que las diferencias entre los manuscritos, por lo que, con mucho, los mayores problemas que Dios debe superar para poder hablar conmigo están dentro de mí, no dentro del proceso de transmisión del texto. También dice, El patrón que Dios ha ordenado es que la perfección prístina es una propiedad del próximo mundo, no de éste, así que solo necesito ajustar mis expectativas a esa realidad. Las imperfecciones textuales que generan tanta angustia y controversia están dentro de un rango fácilmente tolerable. Otro erudito que estudia manuscritos antiguos dice lo siguiente, Cualquiera que estudia los idiomas originales de la Biblia o que piense profundamente en el significado del texto, llegará una y otra vez a la conclusión de que Dios no nos ha dado un conocimiento exhaustivo. Tenemos conocimiento suficiente, pero queda una gran cantidad de cosas que no conocemos. Nos gustaría saber más sobre el contexto histórico de las Escrituras, sobre la función gramatical exacta de ciertas construcciones, y sobre la cualidad semántica específica de expresiones inusuales. Y mucho más. Esperar que Dios permita que existan estos límites en cualquier área del estudio de las Escrituras, pero no en nuestro conocimiento del texto original, parece inconsistente. Dios no realiza un milagro especial para eliminar todo error de lectura y comprensión de su palabra, y tampoco lo ha hecho para la transmisión de las Escrituras. Tomando todo esto en cuenta, podemos humildemente reconocer nuestros límites y la forma que Dios ha escogido para transmitir su palabra a través de los siglos. Y a la vez, podemos estar agradecidos por el nivel de confianza que sí podemos tener en la Biblia, a pesar de los desafíos que enfrentan los eruditos y traductores que elaboran para presentarnos el texto más fiel posible. Ahora tenemos una idea general de cómo nos llegó la Biblia. En el siguiente video, queremos comenzar a mirar los detalles con lupa. Hay mucho más que aprender sobre esto. Veremos ejemplos de diferencias entre testigos de manuscritos, cómo los escribas cometieron diferentes tipos de errores, y aprenderemos a leer y comprender las ediciones críticas de la Biblia hebrea. Esto y mucho más.